Como se puede ver, aceite Johnson de bebé el que estamos poniendo. Ha sido nuestro aporte porque somos una pasión por la valla. Aceite mineral versus aceite de niño. Versus. Bien, este es un aceite Johnson que por primera vez lo voy a usar. En un freno hidráulico. Pero ponéle la cola al bebé, querido. Quédate hasta el final. Para ver qué resultado obtuvimos. Como ves, seguimos con esta serie de videos, con este fenómeno ecuatoriano, chinos bike. Que ahora esto que viste que hizo, no se te ocurra hacerlo. A mí me han llegado clientes acá. Que le han puesto otra cosa que no sea el fluido Shimano y lo han estropeado. Por ejemplo, el caso de unos frenos XTR. Que el precio sería esto que ves acá. En dólares. Es mucha plata para hacer una cosa de esas. Y para andar siendo tan ratón de no comprar el fluido Shimano que es lo que lleva. También hay gente que le pone el líquido de freno común y todo eso. ¿Qué pasa? El fluido mineral de Shimano está diseñado específicamente para que el freno hidráulico funcione. El desrán, por ejemplo, el avid lleva otro tipo de líquido. Pero este lleva un líquido mineral Shimano que es el que tiene en la mano el tipo. Pero opta por ir por esa cosa. Bueno, ¿qué pasa? Estos aceites te obstruyen la tubería, o sea, los ductos del hidráulico. Y incluso te pueden llegar a ensanchar lo que son las gomas. Y cuando te pasa eso no hay manera de recuperarlo. O sea, lo desarmás, le buscas la vuelta. Menos una vez al año es conveniente hacerlo, tanto si vuestros frenos usan aceite mineral como si es líquido tot sintético. Y os recordamos una vez más que ambos líquidos son incompatibles y únicamente podréis usar el líquido recomendado por el fabricante. Si no lo hacéis así, los frenos podrían verse seriamente afectados con los riesgos de seguridad que ello conlleva. Y además, que lo tengas en cuenta, no viene el repuesto como tal. O sea, la parte de goma, los retenes, toda esa cosa, no viene. Así que, olvídate de hacer esto que ves ahí. Lo vas a ver, lo tomamos como morada y todo, pero no lo vayas a hacer. ¿Estamos? Consejo, no hagan esto en sus casas, chicos. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el amigo Chinos Bike con esto. Aceite mineral versus aceite de niño. Bien, este es un aceite Johnson que por primera vez... Bueno, aceite mineral versus aceite de niño. Se ve que el muchacho... ¿Para qué tiene la remera Shimano? Se hubiera puesto una que dice Johnson y Johnson, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Aceite mineral versus aceite de niño. Versus. Bien, este es un aceite Johnson que por primera vez lo voy a usar en un freno hidráulico. Pero ponéle la cola al bebé, querido. Quédate hasta el final para ver qué resultado obtuvimos. Pues bien, mira, antes de empezar, como se puede ver... Estamos aplastando totalmente la manija. Vamos a la parte de acá. No nos frena... No está funcionando el freno. Entonces procedemos en este caso a sacar lo que es la tapa para poner el embudo y a ver qué tal nos va quedando. Bien, bien. Bien, algo que te quiero aclarar también es que al momento de poner este aceite no vamos a dañar ninguna empaqueta. ¿Para qué pone desde ahí? Porque este tipo de aceite nos va a destruir. Entonces procedo a poner. Vamos a ir poniendo como se puede ver. Bueno, y acá vemos lo que hay que hacer. El flaco de mamut, por ejemplo, es el primer video que encontré, ¿no? Este... que lo está haciendo bien. Entonces el tipo saca el líquido de adentro del recipiente. Se asegura que no quede aire. Abre desde abajo. Empuja el líquido para arriba. ¿Viste? Con la jeringa. Y de ahí... Ves cómo sube el fluido desde abajo hacia arriba. Y sale todo lo que está sucio. Y le ingresás el líquido nuevo. Limpiando así el ducto. Y te queda perfecto. Luego apretás de vuelta. Que en este caso es uno de ruta, un ultegra. Pero el funcionamiento es exactamente igual. Y esa de la purguita que está haciendo. Vas a ver lo que hace después. Que bueno. Es lo que hay. Pues como te digo, nos puede dar resultado. ¿Cómo no? Eso estoy explicando. Porque este video estoy poniendo la prueba. Y sí, cómo no. Comentándoles. Es porque así son las locuras que hacemos como Chinos Bites. No tiene ni idea de lo que está haciendo. También lo importante es que en este caso. Se puede ver que están saliendo las burbujas. Vamos a ir a la parte de abajo. Para ver qué tal nos puede quedar. Realmente, como te digo. ¿Qué tal nos puede quedar? Yo voy a decir que a ustedes estoy con esa inquietud. ¿Quedará o no quedará? Me gustan las palabras que usan. Inquietud. Hacerle unas 20 veces. Para luego ir a la parte de abajo. Hacerle 80. A ver cómo va quedando. Un es el recibidor. Procedo a conectarlo de esta manera. Ah, empezamos al revés. Aflojo. Como puedes ver, están saliendo burbujas. Claro, el líquido tenés que inyectarlo de abajo hacia arriba. Pero sé para qué abrigo ahí. Bueno, y ahora nos vamos a detener en esta parte. Fíjate que le hace 10, 20 veces. Y dice la satisfacción, ¿no? Fíjate que no muestra cuando le queda andando de vuelta. Realmente es una gran satisfacción, mira. Como puedes ver, vamos a tensionar la manija. Tensionamos, vamos por la parte de acá. Y nos está frenando. Claro está que aún hay que poner a prueba en la montaña. Tensionamos, puedes ver la casilla que está trabajando. Te quiero ver en la montaña. Nos queda subir a una montaña fuerte para ver. Pero continuamos mostrándote el paso a paso. Original, como puedes ver, mira. Ponemos un poquito más de aceite. Para ver realmente. Así son nuestros experimentos que hacemos. Estoy seguro que a Shimano no le va a gustar. No, sí. Pero nosotros siempre intentamos aportar. A Shimano le chupa un huevo a Shimano. Pues bien, miramos si hay alguna burbuja. No se puede burbuja, pero vamos a continuar desangrándole. Vamos a terminar haciéndole el último de unos 15 bombeadas. Uno, dos, tres, hasta llegar aquí. Ahí va. Bien, entonces ya me encuentro en este caso sacando. Como se puede ver, aceite Johnson de bebé. El que estamos poniendo. Como se puede ver, aceite Johnson de bebé. El que estamos poniendo. Como se puede ver, aceite Johnson de bebé. El que estamos poniendo. Una genialidad. No hagan eso en sus casas, chicos. Otra vez les digo. Como se puede ver, el color es totalmente diferente. Para que alguien no diga que he hecho un montaje de video. Entonces procedo a ponerle ya la tapa. No, sí, te creo, te creo. Entonces hemos puesto, instalado aceite. En este caso de bebé, aceite Johnson. Vamos a dar una vuelta para ver cómo funciona. A ver. Esperamos que nos trabaja. Y mira que nos baja el asiento. Está alto el asiento ese titán. ¿No echas como frena? Mira como frena, ¿eh? Perfectamente. ¿Qué? Una cosa loca. Yo sé que muchos me dicen que estoy loco. Que lo que ha... No. A veces no tiene resultado. Pues déjame decirte que yo siento una gran satisfacción poder compartir mi pequeño conocimiento. Expliqué, fue mi primera vez. A veces se vuelve difícil encontrar el aceite original. Que lo debes usar siempre. Este te va a servir en caso de emergencias. Te estaré siguiendo un video también cuando vaya a la montaña. En caso de emergencia. Para hacer mucho downhill a ver qué resultado tengo. Pero como puedes ver, en este nivel de terreno trabaja perfectamente. Eso es lo que siempre estaremos haciendo como Chinos Bike. Haciendo nuestro aporte porque somos una pasión por la bike. Es tremendo. Bueno, gente. Ustedes han visto. No me quedan más palabras. Es así. Será hasta el próximo video. Ha sido nuestro aporte porque somos una pasión por la bike. Ha sido nuestro aporte porque somos una pasión por la bike. Ha sido nuestro aporte porque somos una pasión por la bike.